bueno estamos saliendo desde usulután hacia san miguel vamos a conocer un nuevo lugar acá en usulután con las chicas daily así es ya pronto lo conoceremos vamos en camino en estos momentos Jacqueline cómo te sentís de conocer un nuevo lugar hola hola mucho gusto el estaré saludando nuevamente la verdad me siento un poquito emocionada porque es un lugar en el que nada más lo vemos está digamos algo nuevo acá en usulután la tendencia pues vamos a ver un poquito qué tal las instalaciones qué tal la actitud de la comida cómo nos atienden o sea es nada más a conocer un poquito y claro un factor sorpresa así es nosotros sólo hemos pasado por aquí a la orilla de la calle pero nunca hemos entrado así que hoy se nos va a hacer hoy vamos a conocer completamente las instalaciones y pues vamos a saborear esta deliciosa comida exacto y hotel sevilla cuenta con lo que es una piscina hermosa o sea un hotel bueno casi cinco estrellas o las cinco estrellas no las cinco estrellas válido las cinco estrellas y realmente el único acá en usulután donde pueden venir a disfrutar también aquellos que van de paso por usulután bien de san miguel o van a san miguel pues pueden buscar alguna estadía acá en lo que es el hotel sevilla está ubicado a un costado de la universidad geraldo barrios y sobre la calle o carretera hacia san miguel pertenece al municipio de santa maría señores así que es un lugar pues que usted ya ha escuchado de los hoteles sevilla si uno se dice o si hablan de hotel sevilla es porque es hotel sevilla español así es entonces nosotros vamos a disfrutar con las chicas de la idea principal de este recorrido aparte de mostrarles a ustedes un poquito de lo bonito que tiene nuestro querido usulután porque santa maría es parte de usulután entonces vamos a ver vamos a conocer vamos a disfrutar vamos a pasar un buen rato y esperando claramente que a usted le agrabe exacto así es este vídeo pues es sólo el inicio de lo lindo que lo vamos a pasar este día seguramente a usted le va a encantar así que no se puede perder la secuencia de nuestros vídeos así es que a nuestro costado izquierdo tenemos a la universidad geraldo barrio no creo que se pierda ahí la tenemos mira y todos esperando el microbús y todos los que andan el 4x4 igual que uno hace poquito estuvieron celebrando los intramuros y ahí están en nuestros vídeos los intramuros muy muy hermoso si denle seguimiento y ahí tendemos a la mano izquierda pues ya la entrada del hotel sevilla señores como pueden apreciar pues es un hotel 5 estrellas mírenlo allá se ve señores allá se ve al fondo el hotel sevilla único en usulután o sea 5 estrellas no es que tal pepe como había dicho casi 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 sí pero la medita miren lo miren lo miren ahí está aquí tenemos pues al hotel sevilla este es el desvío de santa maría usted así lo va a ubicar acá tenemos pues la entrada del nada más que del hotel sevilla exactamente correcto hotel sevilla pues ubicado acá en el municipio de santa maría carretera hacia san miguel alguna de ustedes ya ha venido del hotel sevilla señoritas no primera primera vez solo lo hemos visto de la calle ni tan siquiera nos hemos acercado un poquito así que hasta hoy yo sí he venido pero nada más en una ocasión y a un evento porque aparte de ser hotel también pueden hacer cualquier tipo de eventos o boda 15 años cumpleaños lo que usted desee ya vamos a conocer de todo lo que tiene hotel sevilla realmente vamos a la a un corte si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal el salvador del y mirar nuestro siguiente vídeo